Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón. ¿Qué te decís? ¿Por qué mezclás qué tiene que ver Miranda con tu padre? Nada. No sé cómo podés comparar a esa bestia con mi papá. Bueno, ¿sabés por qué? Porque esa bestia, así como vos decís, tiene un gran corazón, más corazón que tu padre. Ah, o sea que te gusta. No, no, pero tampoco me gusta que vos estés hablando mal de la gente. ¿Y vos no hablas mal de mi papá? Bueno, está bien, tenés razón. Perdóname, yo te lo juro, nunca más hablo mal de tu papá. ¿Está bien? ¿Pero lo vas a pensar? ¿Por qué no le das otra oportunidad? ¿Por qué no te metés en tu cosa y dejálo... eso que es un asunto de grande de nosotros y vos no te metés... A ver, mamá, ¿por qué no haces como un papá que me trata como una mujer? ¿Sabés que hoy me dijo lo que siente por vos? ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué es lo que te dijo? Que te ama. Y que... Que quiere volver a estar con vos, pero no sabe cómo decírtelo. Eso te dijo. Y que su sueño más grande es volver a vivir con nosotras. Volver a ser una familia. Por favor, mamá, no me niegues esa posibilidad de ser feliz. ¿Qué dicen las meninas? Hola, papá. Hola, mi vida. Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Y vos? Bien. Me voy a comprar unos apuntes que necesito. Los dejo solos. Bueno. Chau. Chau, mi amor. ¿Cómo te fue en el banco? Bien. Bien. Mañana o pasado me van a dar la plata, así que ya te voy a poder devolver lo que me prestaste. No, por favor, París. Te lo digo. No te lo pregunto por eso. Perdón, pero lo pensás. Y está bien que lo piense. Me parece bárbaro. Yo te quiero agradecer la generosidad que tuviste para darme casa, comida y la plata que me prestaste. Bueno, sos el patre de mi hija, ¿no? Lo hice por ella, no por vos. Che. Ay, cómo me hubiera gustado que lo hicieras por vos. Ay, che. ¿Qué? ¿Qué te pasa ahí? No, que me arde esto. No sabés lo que es. Terrible. Cero. Ahora te voy a poner la pomadita otra vez. Gracias. Y otra vez por la casa o la comida, ya me lo dijiste. Gracias por la felicidad que me diste durante todos los años que vivimos juntos con la otra Laura. Mira, Caridad, yo no te puedo decirlo. Es la vida de Félix. No sé qué es lo que quiere contar y lo que no de lo que le está pasando. La verdad que es algo privado, algo de él. Te perdí, Félix. Ahora sí que te perdí. Hola. Hola. Acá tiene la autorización, ya se la firme. Muy bien, Baror. Ahora le vamos a hacer los estudios, ¿eh? Félix Figueroa, ¿así se llama usted? Sí, ¿por qué? No tiene el mismo apellido que él. Ah, no. No, no. Tenemos apellidos distintos. Es una historia larga, pero el padre soy yo. Sí, mire, pero yo necesito un documento que lo pruebe. La partida de nacimiento. ¿Algún papel donde usted figure como su padre? ¿Eh? La partida... ¿Eh? No, no la tengo. No tengo nada. La verdad que no figura en ninguna parte. ¿En ningún papel figura como su padre? No. Bueno, entonces, lamentablemente, no le vamos a poder hacer los estudios. Si usted no tiene forma de acreditar su paternidad. Adriana. ¿Qué me querés pegar a mí también? Ah, no me hables así. Quiero hablar. Yo no te quiero escuchar. Bueno, pues, ¿podés esperar? Y cuando nos metimos descolados en esa fiesta de cajetillas en Mar del Plata, en el Torreón, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Vos, vos entraste como... como era, como teniente de corbella. Sí, sí, pelé ahí el carnet del club y se lo puse de una. ¿Te acordás? Perfectamente, me acuerdo. ¿Y cuándo nació Julia? Eso sí que me acuerdo. Vos entraste a la habitación con un... ¿Cómo se llama? Con un barbijo. Con un barbijo a la cabeza. Tenía una cara de loco vos. La pasamos bien, ¿no? Sí. Pasamos un momento, qué sé yo. Éramos una familia. Pasamos un momento lindo, un momento feo. La vida es así, ¿no? No. La vida al lado tuyo es maravillosa. Es bárbara. Ya lo que pasa es que me equivoqué. Hice una estupidez. Pero, mirá, si hay algo que no me puedo perdonar, no es solamente el haberte hecho sufrir tanto, sino el haberte perdido. Porque por más que busque y busque, yo no voy a encontrar nunca una mujer como vos. Ay, bueno, será cuestión de, ¿sabés qué? Cuestión de intentarlo y de buscarla, ya está. Y la va a encontrar. No, no, no. En algún momento que la va a encontrar. No, 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 no. Porque yo no quiero otra mujer. Yo te quiero a vos. Siempre te voy a querer. A vos. Parice, por favor, mirá. ¿Qué? ¿Sabés qué? Cuando yo llegué acá y empecé a escuchar otra vez cómo rezongaba, cómo protestaba, me di cuenta de que en realidad te extraño siempre. Te extrañé mucho más de lo que yo pensaba. Te quiero. Anda. Anda, ¿qué? Dale, decime. Decime, dale, Adoido. Decime, Parice, dale. Dale, dale. Dale, decime, Parice, decime. Parice, te lo digo de verdad, por favor. No, no. Decímelo, decímelo. No, no. Dale, dale. No. Ma quando si fa sera, siamo ancora qui, noi due, noi soli, è il maio. Seamos solo No y due A due pasita al mar